Luego de que Vanessa Claudio dejara el programa matutino de la televisora de la Jusco, Venga la Alegría, se manejan versiones las cuales la relacionan amorosamente con su ex compañero de trabajo, Sergio Sepúlveda, esto por unos mensajes que el conductor envió a la bella presentadora. Sin duda Vanessa Claudio es una de las conductoras de la televisión mexicana que más es querida por el público. Su belleza, gracia, carisma y buen humor le han valido en gran medida para ganarse el corazón de los televidentes. Estas cualidades en su persona pudieron ser el motivo para que Sergio Sepúlveda sucumbiera ante sus encantos. Hace un par de días fue una importante noticia a nivel nacional la salida de Vanessa Claudio del programa matutino. Sus compañeros lamentaron en demasía la despedida de la sexy boricua ya que se había convertido en poco tiempo en un ícono de Venga la Alegría. Pero quien más resintió el adiós de Vanessa fue Sergio Sepúlveda. Y es que gracias a las redes sociales nos enteramos de la estrecha relación y el gran cariño que se tienen ambos presentadores de televisión. Sergio se tomó su tiempo para dedicarle unas palabras de despedida a su ex compañera, las cuales fueron muy emotivas y que muchos malinterpretaron como si mantuvieran un romance. Este día es el último de Vane en Venga pero jamás se va del corazón. Mi arroba Vanessa Claudio te quiero mucho y tendrás mucho, mucho, mucho éxito porque eres una chingona. Por su parte, Vanessa le respondió a Sepúlveda de manera efusiva lo cual también levantó la sospecha sobre el posible idilio entre los personajes. Sergio, a ti en especial no tengo palabras de agradecimiento, de admiración, de amor. Gracias por siempre aconsejarme en todos los aspectos de mi vida. Eres una persona demasiado importante en mi vida y no te libras de mí, jajaja. Te amo, escribió la conductora. Las especulaciones y rumores sobre una relación entre ellos han tomado un gran auge en las web ya que Vanessa escribió que amaba a Sepúlveda. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que ambos conductores mantienen una amistad muy linda avalada por los años de conocerse. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.